Una nueva encuesta realizada por BSP Research y las universidades de Texas y Nebraska dice lo siguiente Que si las elecciones fueran hoy, un 44% de los votantes encuestados en Estados Unidos votarían por Claudia Sheinbaum frente a un 29% que votaría por Xochitl Galvez Que López Obrador es un presidente muy popular entre los mexicanos en el exterior con un 63% de apoyo Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Vanguardia Estamos a 7 de mayo, faltan exactamente 24, 17, 31, 24, 25, 26 días a 26 días del día 2 de junio para que se lleve a cabo lo más difícil que tiene la oposición Así es, según las encuestas, ahorita señalan 25 puntos ponderadamente a favor de la doctora Claudia Sheinbaum Esto quiere decir una realidad que de acuerdo a las encuestas Esa diferencia que tiene la doctora Sheinbaum con Xochitl Galvez sería insuperable y no se ve en que a los días que faltan vaya a suceder algo que cambie lo que es la realidad de Xochitl Galvez su derrota Jorge Ramos, periodista de Univision, radicado en Estados Unidos mexicanos mexicanos de nacimiento así dice ya me llegó mi boleta de votación aguas y da una información así tajante porque en las encuestas al día de hoy 7 de mayo con la intención del voto México a pesar de que tendrá una mujer presidenta refleja las encuestas de que prácticamente Sheinbaum en la delantera con aproximadamente el 57% de la intención del voto seguida por Xochitl Galvez un 32% y si hablamos de un 25% de diferencia aquí está la gráfica veamos nada más hasta dónde está pues lo que es la realidad la ventaja porcentual que lleva la doctora Sheinbaum pues es relativamente amplia contra la senadora Xochitl Galvez financiero dice que son 17 a 22 puntos pues buen día también sobre 23% ¿qué más está allá? con arrobias 29% y una encuesta realizada por oráculos que aquí con el periodista Juan B. Cera les voy a presentar se recopila sistematiza y agrega resultados de 11 encuestas hacen un balance y le da una ventaja de 27 puntos ponderadamente relacionado a los porcentajes que arrojan las 11 encuestadoras serias que manejan en este país dichas encuestas dan preferencia y que han mantenido más o menos constantes preferencia a favor de la doctora Sheinbaum así que lo más claro lo más real es que de reflejarse ese comportamiento estaríamos viendo que la doctora Sheinbaum ganó la presidencia con un porcentaje de la votación total superior escúchalo bien superior a la que obtuvo el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador y si vemos aquí dice la encuesta encuestas recopila datos datos de las encuestas y si amigos esto es lo que está sucediendo en cuanto a lo que la realidad un análisis de la información pues prácticamente esta pues esta campaña este proceso este escenario puede ocurrir que el día del 2 de junio levantemos la mano de la doctora Sheinbaum así lo señala Jorge Ramos periodista vean lo que dice algo muy importante en Estados Unidos igual el porcentaje de apoyo de tus hermanos que viven en Estados Unidos dan por unas encuestas ahí también una encuesta de Estados Unidos escuchen me acaba de llegar la boleta de votación para las elecciones presidenciales en México me llegó por Federal Express y la tengo que regresar exactamente por el mismo medio más de 200 mil mexicanos en el exterior nos registramos para votar la pregunta es ¿qué es lo que pensamos? una nueva encuesta realizada por BSPR Research y las universidades de Texas y Nebraska dice lo siguiente que si las elecciones fueran hoy un 44% de los votantes encuestados en Estados Unidos votarían por Claudia Sheinbaum frente a un 29% que votaría por Xochitl Galvez que López Obrador es un presidente muy popular entre los mexicanos en el exterior con un 63% de apoyo y que aunque estamos lejos esto es lo que dice Jorge Ramos ahora veamos a Oráculos donde está con el periodista Juan Becerra donde hace el ponderamiento como le señale a usted de 11 encuestadores ¿si? series que se manejan en este país y el resultado está que el 57% están con la autora Sheinbaum y el 35% está con al día de hoy 7 de mayo con Xochitl Galvez ahí aparece el 8.5% Albert Maynes que también resalta que le está pisando los talones y están temblando que por cierto están de rodillas pidiéndoles a Maynes el pianismo y Xochitl que declinen a favor de ellos cosa que resalta que no va a ser posible así que escuchemos la encuesta de Oráculos para que vean ustedes esta analista Javier Márquez que realmente pone los puntos sobre las y es señalando que es una ventaja muy pero muy importante escuchemos más de 15 casas encuestadoras que realizan encuestas en vivienda primordialmente tenemos algunas excepciones de encuestas de calidad telefónicas pero la gran mayoría se concentran en encuestas en vivienda las serias así es metodología más rigurosa metodología rigurosa confiables y válidas cómo van las preferencias cómo se ha movido después del primer debate me parece que todavía no tenemos encuestas posteriores al segundo debate ya no tardarán en salir es correcto Juan tenemos muy pocas después del segundo debate el día de hoy tenemos la primera que ocurrió cuyo levantamiento ocurrió en mayo no obstante Juan dado el ciclo electoral y las fechas programadas para el tercer debate es posible que varias encuestadoras se reserven el tiempo para levantar hasta después del tercer debate que tenemos hasta el día de hoy en el agregado como bien mencionabas lo que hacemos es recopilar y sistematizar encuestas con metodología seria y en vivienda y el promedio de estas encuestas lo que tenemos es Claudia Sheinbaum 57% Xochitl Galvez 35% y Álvarez Maynes con 8.5% de tal modo que ahorita la ventaja que estamos registrando en Oraculous entre la primera y segunda lugar es de 22 puntos porcentuales esto con el compendio de todas las casas encuestadoras que ustedes analizan es correcto así es hay mucha diferencia entre ellas mismas entre los porcentajes que le dan a cada una de las candidaturas es muy importante que lo estés mencionando muchas veces cuando leemos las encuestas y en estos casos donde la competencia se da principalmente entre dos una de las cantidades de interés que más vemos es la brecha entre primero y segundo lugar no obstante Juan hay que recordar que la brecha se tiene que calcular de una manera distinta a la que los porcentajes vemos solo por ponerte un ejemplo Juan tú y yo tenemos 50 puntos somos candidatos cada uno tiene 50 puntos de preferencia si una encuesta tiene 3 puntos de margen de error lo cual es perfectamente viable y una te da a ti 53.47 y a mi al revés 53.47 lo que vamos a tener es que la brecha de una encuestadora y otra a pesar de que solamente tiene un margen de error de 3 la diferencia en las brechas es de 12 puntos de una encuestadora a otra lo digo porque es importante considerar cuando alguien ve es que tenemos unas encuestas que nos dan tanto y otras que nos dan tanto de ventaja eso es lo normal cuando estamos hablando en términos de la brecha entre primero y segundo lugar no obstante Juan para contestar tu pregunta en este momento de la cifra de 57.35 que te di que es el de las principales 2 9 de cada 10 encuestas se encuentran a 4 puntos arriba y abajo de este porcentaje que te acabo de dar más menos 4 exactamente entonces digamos a partir ya de febrero lo que observamos es que la gran mayoría de las encuestas empezaron a medir la misma señal oye y esto en las 3 candidaturas así es bueno en el caso de Álvarez Maynes de hecho el margen sería alrededor de 3 en vez de 4 oye creció Álvarez Maynes es correcto va creciendo en la tendencia sin embargo no todas las encuestas están registrando esto como bien mencionabas es muy probable que si el cambio se está observando se deba a el segundo debate pero no contamos con muchas encuestas las dos más importantes que si registran una preferencia de más de 10 puntos por el candidato de Movimiento Ciudadano son las de Mendoza Blanco y Asociados y la Dimetov ya a dos dígitos exactamente que es lo que se predecía que pudiese suceder en caso de que Jorge Álvarez Maynes lo hiciera bien en los debates que pues a grandes rasgos no sé tú qué opinas pero me parece que sí es correcto que lo hizo bien Juan y también hay mayor flexibilidad para que se dé a cabo este movimiento recordarás que antes de noviembre Samuel García también estaba entre alrededor de 10 y 15 puntos dependiendo de la encuesta ¿qué tal amigos? ahí está la información la pregunta que quiero poner en la mesa ¿puede ganar Sochi y Galve el 2 de junio? ¿es un rotundo? no 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 y no de acuerdo a todas las encuestas publicadas al ponderamiento que hicieron al sumar todas las variaciones porcentuales que maneja cada encuestadora la variación es el 22% estamos hablando que hoy 7 repito al 24 son 31 días son 27 a 29 días de las elecciones Sochi y Galvez no va a ganar la presidencia de la república y resalta que esta ventaja porcentual de 22% 22 puntos perdón de la de lo que hacemos sobre su competencia más cercana es realmente real así que ahí está la información amigos y amigas compártanla es importante que por el bien de este país por la democracia de este país sigamos apoyando al proyecto de la cuarta transformación yo soy Francis amigos y amigas y los invito a que me regalen su poderoso like compartan esta información y suscriban a su canal Legión Vanguardia nos vemos en una próxima emisión adiós Legión Vanguardia